Es increíble que tengamos que vivir una experiencia traumática para poder apreciar y valorar lo que tenemos comenzando por la vida misma, porque te das cuenta como en un instante todo lo que era felicidad puede cambiar por completo. Un día estábamos mi esposo y yo con mis hijos de vacaciones en Cancún y de pronto me dice vieja acompáñame que tengo que ir de trabajo a Cozumel. Entonces bueno nos despedimos de los hijos que ni nos pelaron, cada quien estaba metido en su rollo y para tomar el ferry de las 11 de la mañana tomamos la carretera y en la carretera de pronto íbamos oyendo música, platicando, todo feliz y perfecto y de pronto nos sale un camión, una camioneta pick up llena de obreros en contra, o sea venía él del otro lado carril, se atraviesa y nos sale en contra a toda velocidad. Pablo trata de frenar, las llantas rechinan, da el volantazo, no puede y le pegan del lado donde Pablo venía manejando y el coche se deshizo, se cayeron, se deshizo el parabrisas, se cayó, nos cortaron los vidrios, no podíamos salir, Pablo no podía salir por la puerta toda apachurrada y de pronto ya sabes, se hace un silencio, un silencio sagrado en donde la memoria empieza primero a hacer un inventario de tu cuerpo y de pronto escucho, vieja estás bien y le digo, sí, sí estoy bien y tú también. Bueno, en ese momento respiré, abrimos la puerta, salimos como pudimos, todos cortados y me acuerdo que Pablo me dio un abrazo, así como de aprecio, de valorar la vida, el instante, mis hijos, mis nietos, el haber salido vivos y cómo en verdad nos cambió la mirada a partir de ese momento. Ese día cuando regresamos, me acuerdo que todo lo que era trivial y cotidiano, bueno, lo veíamos como un milagro. Me acuerdo de Pablito, uno de mis nietos que estaba chiquito y había descubierto a una hormiga y le empezó a perseguir caminando por las piedras y me lo enseñaba como algo maravilloso. Y bueno, me di cuenta de la inocencia, lo abracé casi con reverencia para darme cuenta de la vulnerabilidad de la vida. O sea, podíamos no haber visto ese instante y habernos quedado en el accidente. Me di cuenta que tendríamos que agradecer con A mayúscula, como el agrado de ser, de estar vivos, casi como un camino espiritual, de estar conscientes de todas las bendiciones que damos por un hecho y que no agradecemos. Como agradecer nos ayuda a abrir la conciencia, he encontrado que hay tres maneras de recordarme hacerlo. Número uno, darme cuenta de qué contesto cuando me preguntan cómo estás. Creo que si contestamos enfocando nuestra atención en las bendiciones y en lo bueno, nuestra respuesta será diferente y eso no significa que no notemos las cosas malas o tristes que nos suceden, simplemente que nuestro enfoque se vaya a las bendiciones más que a la queja. Dos, cuando estemos con la pareja, con un hijo, con una amiga, con un compañero de trabajo, enfoquémonos en las cosas buenas porque dentro de la historia de nuestra mente podemos convertir a esa persona en héroe o en villano y eso afecta muchísimo la relación energéticamente, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Funciona como esos cuadros de ilusión óptica, te acuerdas en el que puedes ver a una mujer o a un joven o a una viejita o a un pato y un conejo. Es un cambio de chip aquí en el cerebro en qué queremos ver de la persona. Y tres, es recordar que el camino más corto para ser feliz es agradecer. Es imposible deprimirte si agradeces. Y recuerdo una frase de un maestro lindísimo que tuve que decía la felicidad no va y viene, lo que va y viene es nuestra conciencia de la felicidad. Esa siempre está ahí dentro de nosotros. Gracias, los leo. Bye.